No se acabó la fiesta, el festival del maíz, las palomitas empiezan a irse para otro lugar, en esta misma plaza de Bolívar, se van para otro lugar, donde le proporcionen delicioso maíz, maíz, este es la plaza de Bolívar, la plaza feliz para todo el mundo, respeto y admiración, ayome.